Música Vamos a ir a un tópico que ustedes lo van a escuchar mencionar mucho de aquí en adelante porque es una de las pocas cosas que podemos decir del cerebro que sabemos cómo funciona y que se llama la plasticidad sináptica y que está relacionado con algo muy importante en este curso que ustedes aprendan ¿Ustedes han hecho esta pregunta ¿Cómo aprendemos? ¿Qué idea tienen acerca del aprendizaje como dice aquí ha estado tan temprano por la mañana? ¿Qué le pasará al cerebro cuando uno aprende? ¿No lo han escuchado por ahí? ¿Qué cosas cambiarán en el cerebro cuando uno aprende? resulta que ustedes han escuchado de que en realidad nacemos con un cierto stock de neuronas y excepto de ciertas zonas bien específicas del cerebro no hay generación de nuevas neuronas es decir no hay una mitosis de neuronas constantemente lo cual en realidad es súper bueno ¿ya? ¿Y por qué creen que es súper bueno que que no tengamos nacimiento de nuevas neuronas? es una cosa súper lógica si decimos que el aprendizaje tiene que ver con las conexiones de la neurona para que se establezcan esas conexiones tiene que haber una historia previa por lo cual se establezca esas conexiones esa historia previa lo podemos llamar que el aprendizaje tengo mi duda si en las clases usted aprende mucho pero sin duda tienen que aprender cuando se preparan para la prueba digamos que en esa instancia hay muchas conexiones que se generan que se yo pero imagínense que ustedes sus neuronas se tuviesen que renovar cada cierto tiempo que nacieran nuevas neuronas por mitosis significa que las nuevas neuronas no tienen esas conexiones que tenían las otras neuronas entonces les van a tener que como reentrenar es decir ustedes nunca pararían de ir a la universidad o a la escuela si tuviéramos neuronas que estuvieran naciendo constantemente entonces es la razón práctica por lo cual no tenemos mitosis de neuronas porque si no teníamos que pasar permanentemente estudiando reentrenando las nuevas neuronas para que aprendan una historia que conocían las otras neuronas que ya se murieron entonces es bueno que no nazcan nuevas neuronas pero profesor si yo tengo un daño cerebral significa que olvido cosas depende de la magnitud del daño ustedes han sabido que hay gente que de repente sufre infarto cerebral y hay zonas del cerebro que se mueren o sea no zonas pero neuronas que se mueren pero resulta que hay terapia y cosas así la gente puede inclusive llegar a recuperar su movilidad casi en un 100% en muchos casos y como pasa eso resulta que hay primero que nada en el cerebro hay redundancia redundancia significa que hay copia de lo mismo varias veces lo cual es súper bueno porque si se destruye algo tengo un respaldo digamos de lo que pasa ahí y otra cosa que el cerebro es plástico entonces si hay una zona del cerebro que falla las neuronas que son vecinas que están ocupadas de hacer otra cosa pueden después de un rato de reentrenamiento hacerse cargo de esas funciones por eso que funcionan las terapias de rehabilitación porque básicamente volver a entrenar a neuronas adyacentes a esas zonas que murieron para hacer las funciones que hacían la otra la otra neuronas y todo esto hasta el día de hoy lo que sabemos ocurre gracias a que ocurren cambios en la sinapsis entonces nosotros vamos a hablar aquí hablamos en general de neurotransmisores pero vamos a hablar particularmente de un modelo que aquí tiene el nombre se llama ah bueno está en inglés el modelo de Malinov Nikoli Malenka de LTP expression LTP vamos a poner el nombre en español creo que esta la saqué claramente de alguna clase mía en inglés significa long term potentiation LTP potenciación de larga duración ¿de qué cosa? de la sinapsis entonces hay un modelo que se llama el modelo de Malinov Nikoli Malenka entonces este modelo de LTP es para la sinapsis de tipo glutamatérgica ya ven que el neurotransmisor es glutamato y en particular del sistema nervioso central donde ocurre el aprendizaje entonces ¿qué es lo que dice este modelo? dice que el glutamato en el sistema nervioso central se une a dos tipos de receptores que aparecen en este modelo uno el receptor de tipo AMPA y el otro el receptor de tipo NMDA ambos son receptores ionotrópicos es decir son canales el receptor de AMPA vamos a borrar esta parte de acá porque no sé si lo escribí en la diapos siguiente el receptor de AMPA es un receptor que principalmente conduce sodio y el receptor de NMDA conduce calcio y también conduce sodio ok hasta este momento no le he presentado nada muy espectacular aquí en esta caricatura están representados los receptores AMPA en rojito y los receptores NMDA en amarillo ok los dos son de tipo ionotrópico pero tienen una particularidad el receptor de AMPA cuando llega el neurotransmisor glutamato si se si se une el gluta que bueno aprendí una nueva función de este control muy conveniente puedo apagar entonces aquí viene el glutamato por acá está el terminal presináptico del cual ya hemos hablado en toda la clase anterior y se une al receptor de AMPA entonces ¿qué va a pasar? un receptor se une el ligando entonces se abre ¿qué es lo que pasa? se mete sodio a favor de su gradiente electroquímico hasta aquí nada nuevo por otro lado tenemos el receptor NMDA que como dije también es un receptor de glutamato entonces llega el glutamato por acá glutamato se une al receptor de NMDA ¿y qué es lo que pasa? aquí está la parte interesante no pasa nada y esa es la parte interesante cuando llega el receptor de glutamato al receptor de NMDA se une al glutamato pero no pasa nada porque el receptor de NMDA tiene una característica que es voltaje dependiente es decir al potencial de reposo de la célula alrededor de menos 70 miligol no importa que llegue mucho glutamato no se va a abrir el canal necesita que haya un cierto voltaje en el terminal postsináptico entonces dependría el receptor de NMDA esa es una deducción brillante claro que sí hay flujo de sangre esta mañana efectivamente si se libera el receptor de glutamato va a entrar sodio y nosotros ya vimos que si entra suficiente sodio se va a producir un cambio en el potencial de membrana entonces el núcleo de este de este modelo es que si entra suficiente sodio va a cambiar el potencial de membrana hasta un potencial en que este se pueda activar entonces esto es muy parecido a lo que pasaba con los canales de sodio voltaje dependiente en el potencial de acción ¿verdad? que había una perturbación en la membrana que podía ser de tipo mecánico que cambiara un poco el potencial si llegaba a un cierto valor que era alrededor de menos 55 milivol se activaba el canal de sodio pero estos no son potenciales de acción estos son potenciales postsinápticos entonces cuando cambia un poco el potencial de aquí adentro activa esos canales entonces esto es la versión cero la cosa un poquito más complicada la vamos a ver ahora entonces llega el glutamato potencial de reposo normal no pasa nada pero si llega el glutamato a los receptores AMPA puede entrar sodio si entra poco sodio va a haber poca depolarización si entra bastante sodio va a entrar más sodio y se va a depolarizar más y eso va a activar los receptores de glutamato ya y creo que acá tengo una animación de eso claro esto es una animación actividad presináptica importante libera glutamato aquí está el receptor de AMPA y aquí el de NMDA entonces aquí el NMDA está dibujado de una manera bien particular está dibujado con un ión magnesio ahí y en realidad lo que pasa es que yo les dije que llegaba el glutamato y no se activaba porque lo que pasa es que está bloqueado con un ión magnesio pero cuando aumenta el potencial posináptico este ión magnesio sale volando y se abre el canal entonces bueno llega el glutamato se une al receptor AMPA se une al receptor NMDA y si entra suficiente sodio al terminal posináptico se va a producir una gran depolarización lo que genera esa depolarización es que por ejemplo ahí sale el magnesio vieron esa animación increíble salió volando el magnesio por acá y ahora puede entrar calcio y aumenta los niveles de calcio intracelular en el terminal posináptico y aquí el calcio activa una proteína que se llama la camquinasa 2 camquinasa 2 significa calcio calmodulina quinasa 2 los niveles de calcio activan esta proteína camquinasa 2 y hacen dos cosas uno como muestra esta flecha fosforira el receptor AMPA entonces que es lo que hace cuando fosforira el receptor AMPA puede entrar más sodio en términos eléctricos se dice que aumenta la conductancia del canal es decir la cantidad la cantidad de iones por unidad de tiempo aumenta el flujo de iones otra cosa que hace es que en la membrana perdón en la terminal posináptico si ustedes se fijan aquí hay como una vesícula que tiene receptores AMPA como que están preformados es decir están insertos en esta membrana pero a este receptor AMPA no le está llegando el glutamato porque el glutamato está por allá estos están aquí adentro de la membrana adentro del terminal posináptico es decir aquí no le llega el glutamato entonces otra cosa que pasa si la depolarización es suficiente es que estos receptores se llegan a la membrana y después viajan y quedan disponibles para ser activados en la membrana posináptica aquí estamos resumiendo como 20 años de conocimiento de este proceso que se saben los detalles entonces ahora lo que pasa que producto de este aumento de actividad de receptores AMPA aumentó la depolarización del terminal posináptico entró calcio el calcio produce por un lado de que aumente la entrada de sodio por los receptores AMPA y también puede producir la incorporación de receptores AMPA en la membrana posináptica entonces miren que interesante ahora tengo más receptores disponibles para ser activado entonces para si tengo la misma cantidad de glutamato por ejemplo el efecto que va a producir en términos de cambio de voltaje va a ser mayor porque tengo más receptores AMPA yo les dije que esto tenía que ver con el aprendizaje de la memoria entonces ¿cuál es como el link que uno tiene que hacer eso el link lógico si hacemos el supuesto que el aprendizaje tiene que ser con fortalecer las conexiones de una neurona ¿qué va a pasar con un potencial de acción si estamos en un proceso de aprendizaje? ¿va a haber más o menos potenciales de acción? si pensamos que la actividad del cerebro tiene que ver con lo que estamos haciendo con con el estudiar con aprender cosas entonces es natural pensar de que si uno está en un proceso activo de aprendizaje va a haber más potenciales de acción y si hay más potenciales de acción y si hay lo suficiente eso puede generar un proceso de este estilo en la sinapsis y esto se ha probado experimentalmente o sea si usted es un ratoncito lo entrenan a hacer una cierta tarea que puedan hacer los ratoncitos por ejemplo moverse en un laberinto son tareas más o menos estándares que uno puede enseñar a un ratoncito si a ese ratoncito ustedes le ponen un antagonista de receptores NMDA el ratoncito no aprende la tarea que yo le puedo enseñar entonces no estoy diciendo y aquí yo hago mi declaración de conflicto de intereses no estoy diciendo que este sea el mecanismo del aprendizaje más bien cualquier modelo a nivel neuronal que de cuenta del aprendizaje también tienen que dar cuenta de este fenómeno porque este fenómeno ocurre y uno lo puede medir